Los pantalones, como toda la ropa en general, siempre se ajustan a las condiciones climáticas y temporada tras temporada van cambiando siluetas, colores, texturas y tejidos. Esta vez vamos a hablar de los pantalones para verano. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a nuestro canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Pantalones con cordones en la cintura Si buscas verte luciendo la última tendencia, entonces esta debe ser tu primera opción. Estos pantalones han sido muy populares en los últimos tres años. Son extremadamente cómodos, pues unen un diseño heredado de los pantalones deportivos en la parte de la cintura, pero el acabado elegante y casual de los pantalones de vestir. Además, tienen una tela que es capaz de estirarse para que se acomode a la perfección, pero con diseños propios de los pantalones para traje. Son muy adecuados para ir a la oficina sin sacrificar una comodidad envidiable. Los pantalones claros pueden parecer un color riesgoso, pero si puedes controlar lo que estás comiendo y tus hábitos de limpieza, entonces los colores claros son los ideales para el verano. Si llevas un pantalón claro al trabajo, puede lucir elegante con un blazer y una camisa. Para acompañarlos, elige un par de zapatos lisos y una camiseta sencilla. Los pantalones de lino gris son una opción inteligente, aunque tendrás que buscar una mezcla de algodón y lino. Si tienes que usar pantalones en el trabajo durante los meses de verano, estos son ideales para mantenerse frescos y mantenerte en un aspecto elegante. Hay una opción de tela que es cómoda y más barata que el lino. Se llama sarga. Hay bastantes beneficios de usar telas de sarga. La construcción de la tela evita la acumulación de suciedad. Eso significa que es menos probable que tenga manchas o malos olores. También son fáciles de mantener en buenas condiciones y son duraderos y cómodos. ¿Y qué pasa con las bermudas y los pantalones cortos? Estos son ideales para el verano. Permiten disfrutar del calor de manera cómoda. Su defecto es que son de estilo informal y en el trabajo o en la oficina se van a ver muy mal. Sin embargo, si piensas usarlos, te recomiendo lo siguiente. Sus pantalones recortados pueden caer desde la mitad de la pantorrilla hasta antes del tobillo. Te recomiendo que optes por aquellos que terminan justo por encima del tobillo, ya que no se ve muy bien que se suban alrededor de tus pantorrillas. Si usas bermudas, usa aquellas que te queden bien en la cintura, ya que agregar un cinturón puede hacer que se sienta menos cómoda con el calor, a menos que sea por motivos de estilo, por supuesto. Usa los pantalones recortados con una camiseta simple y gafas de sol. Para el calzado, debe irse por algo igual de ligero, no botas ni zapatos pesados. Esperemos que esto que hemos hablado acerca de los pantalones de verano les sirva como una buena guía y les agradezco muchísimo su atención al video. Y les pido darle like, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y al renglón de Únete, púlselo, para que se pueda unir a nuestra comunidad. Muchas gracias.